CULER DEL MUNDO Bienvenidos al show De nuevo retomamos el contacto Porque siempre pasan cosas en cambar A ver, ayer que programa hicimos con Albert Lezani El Dream Team, el Grupo 4, el rondazo que marca tendencia Explota todo por los aires, on fire Con los compis siempre hablando en clave Barça Eso que les gusta a ustedes Así que los invito a suscribirse al canal de Grupo 4 Donde todos los CULERS De los 5 cotilentes Pueden informarse y entretenerse A la hora de hablar Sobre el club De sus amores A ver chicos, acá quiero empezar A abrir melones porque se viene el mundial Y ya están las selecciones Argentina está en Abu Dhabi Muchos llegaron a Doha o están ahí Camino de... pero a ver Acá hay una cosa que es clave Porque en el Barça Siempre pasan cosas Y yo quiero abrir un melón Vinculado a Leo Messi Empiezan a instalar falacias Rumores de que Leo pondría condiciones para volver al Barça Entre ellas las condiciones serían Que Jordi Alba continúe en el club Carregarse a Ter Stegen Y que el Barça venda a Ansu Fati Déjense de inventar estupideces Por favor Operadores a la carta Vamos chicos Vamos Ya esto viene de larga data Cuando Leo estaba en el Barça Yo recuerdo que Los grupos mediáticos afines a Bartomeu Godoy y compañía Messi dictador Los amigos de Messi Messi es lo peor que le puede pasar al Barça Y otra vez con esta pelorata Otra vez Algunos Interesadamente Instalando estas falacias Para perjudicar la imagen de Leo Vamos de nuevo Leo está con la cabeza en el Mundial Yo no sé qué decisión va a tomar acerca de su futuro A mí me dicen que se muere de gana por jugar en el Barça Que incluso se lo confesó a Xavi Que él querría volver al club Son muy amigos Hablan seguido Xavi y Leo Xavi quiere entrenar a Messi Ya se lo expliqué una y mil veces Pero vamos de nuevo Vamos de nuevo Algunos dan vergüenza ajena Algunos dan vergüenza ajena Empiezan a hacer operaciones mediáticas A través de medios afines ¿Qué pasó acá chicos? Ustedes saben cómo fue esta historieta Cuando Leo se posicionó con aquel famoso Eurofax En contra de Bartomeu Leo fue el enemigo público número uno Del Bartoloselismo, de Godó y de varios más Quizás eso también sea algo que complique el regreso de los Messi Que Leo no quiera volver a convivir con estos miserables Pero basta de inventar cosas Obvio que Messi no es íntimo amigo de Ter Stegen Pero tiene una muy buena relación con Ter Stegen Chicos A ver Con Ansu Fati Por favor ¿Cómo Messi va a pedir Que vendan Ansu Fati para volver al Barça? Ustedes saben Leo fue el padrino de Ansu Fati En su época en el Barça Como también lo fue de Pedri A ver Basta de manchar imágenes Son autodestructivos Es un entorno de mierda Tóxico Hagamos a veces también la autocrítica De rigor Y dejémonos de vender Que somos El club modelo del universo Este entorno es una cagada Y así se los digo Con estas palabras Porque me tiene harto Siempre ensuciando la imagen de los ídolos ¿Qué le pidieron? ¿La letra a Piqué? ¿Le pidieron la letra a Piqué? Para volver a ensuciar a Leo Messi ¿Qué miedo tienen algunos De que Leo pueda llegar a volver al Barça? ¿Qué miedo tiene? Están cagados en las patas Pero bueno Esto es así chicos Que Leo haga lo que quiera Si él es feliz volviendo Que vuelva Pero la verdad Que lidiar con estos miserables Hay que tener carácter Hay que tenerlas bien puestas Leo siempre las tuvo bien puestas Pero bueno A ver muchachos Pasan cosas en Can Barça Páramo la pelota Culer del mundo Los invitados Suscribirse al canal A darle like a los vídeos A sumarse como miembros A activar las notificaciones Blaugrana La campanita Culer Qué lindo Qué lindos Que son algunos La verdad que Es una cosa De loco De loco Además juegan con la carta marcada ¿Sabes por qué? Porque uno empieza a mirar A qué medios responden Dónde trabajan Y ahí empieza O se da cuenta Por dónde van esos tiros Y siempre No falla No falla Siempre los invito A Cuando consumen Determinados medios De prensa Que se fijen Quiénes son Los dueños De aquellos medios A quienes responden Y a quienes obedecen En fin A ver Yo les dije el otro día En clave Mercato de invierno Que la cosa No era tan sencilla Porque a ver Quedar eliminado De la Champions Era un varapalo Muy grande Muy grande Después con El andar Exuberante Del equipo En la liga Muchos empezaron A ilusionarse A decir Bueno Sí Pero Pero Qué pasa En clave fichaje Me refiero Todo fantástico El Madrid está Dos puntos debajo Pero en clave fichaje Ahora En el mercado de enero Acaba de decir La Porta Que están Condicionados Por el Fair Play Pero también Por haber quedado Eliminado De la Champions Porque lo que yo Vengo contando Aunque duela Aunque molesta Aunque a alguno Le joda Que es Que muchos jugadores De elite Porque ahora sí Es verdad Que en enero Hay regla Del uno por uno Todavía Pero muchos jugadores De elite Caso Bernardo Silva No van a dejar Un equipo de Champions Para venir a jugar Un equipo de Europa League Por eso La Porta estaba cabreado Por eso En ese palco Estaban todos Prendidos fuegos Porque la cosa No era idílica Y bueno Hoy La Porta Lo confirmó Una vez más Dijo que van a tratar De compensar De ver Pero claro El Barça va a tener Que buscar jugadores Que no estén jugando Champions Ahora en el mercado De enero Esta es la verdad Es prácticamente imposible Que Bernardo Silva El propio Gundogan Empezó la opción Gundogan Porque claro El City no quiere vender A Bernardo Mucho menos Jugándose la Champions A la vuelta A la vuelta De la esquina En enero Pero tampoco A Gundogan Ese es el tema Y esto es lo que Ustedes tienen que entender A ver Siempre aparecen nombres En Clave Barça Yo sigo insistiendo Ahora apareció esto Otra vez De Subimendi ¿Cuánto hace Que le vengo diciendo Que el 5 elegido Por la Secretaría Técnica Es Martín Subimendi Este chico sí Este chico sí Si el Barça Quiera convertir En el fichaje Adelantar O anticipar Los plazos Tendrá que poner 60 kilos Tal vez un poco menos En enero Lo podrá fichar Porque Subimendi No juega Champions Pero a ver Así funcionan Las cosas Así funcionan Las cosas Ustedes no esperen Que en este mercado De invierno El Barça Fiche a un Mega crack Que está jugando Champions Porque vas a jugar Europa League Ese es el tema Tiene que ser una apuesta Muy grande Un jugador Que diga Bueno Voy a dejar La luce de la Champions Por el segundo Torneo a nivel europeo Que es la Europa League Haciendo un gran esfuerzo Para venir al Barça Pero es difícil Es difícil Otra cosa Quiero saber Porque me dicen Que mañana Competición Sacaría Las sanciones De Levy Y de Pique Yo estoy esperando A Que mañana Se hagan oficiales Estas sanciones ¿Saben por qué? Porque esto es una vergüenza Porque Ancelotti Dijo que habían inventado Un penalti Y no pasó nada Porque Agallá Por mucho menos Lo sancionaron El jugador del Valencia Entonces yo quiero esperar Esto también Porque Este impresentable De Gil Manzano Que inventó Y le metió Un IVA tremendo A esa acta arbitral Con el tema De Pique Yo estoy esperando Las sanciones Porque a ver Si la ley No es igual Para todos Acá hay que hacer algo Acá hay que hacer algo Por eso Laporta Está Trabajando Día sí Día también Full time Por La Superliga Porque esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Ustedes ¿Qué dirían? A ver El Javi Tebas El presidente de la liga Hincha fanático del Real Madrid Rubiales El Rubi El presidente de la Federación Española de Fútbol Hincha fanático del Real Madrid Si fuese al revés Si los dos fuesen Confesos hinchas del Barça ¿Qué dirían en la caverna? Entonces hay sospecha Uno dice ¿Pero cómo puede ser esto? El equipo del Florentino Se la lleva de Rosita siempre Ancelotti Puede decir lo que Se le ocurra Que no va a ser sancionado ¿Hay un reglamento para unos? O sea Para el Madrid Y otro para el resto ¿Cómo es esto? Esta cuenta interna Se hace también en el club No, no La verdad que Que esto es repudiable Y yo estoy esperando A ver Que se hagan oficiales Estas sanciones Porque Acá hay que ir a fondo Acá hay que ir a fondo Porque Si el Barça no alza la voz Si el Barça no se planta Formalmente Se le van a reír en la cara Y eso Es lo último que queremos Todos los culeros del mundo El año que viene Van a pasar cosas en el Barça Y ya voy cerrando Ya es un secreto a vos Es que los capitanes van a cambiar A mí me da la sensación De que El ciclo Más allá de lo que dijo Jordi Alba El ciclo de Jordi En el Barça Está absolutamente cerrado Van a intentar negociarlo Esto es lo que me siguen informando Me siguen contando Y los capitanes Bueno, busqué también Termina el contrato en junio Y se marchará Los capitanes Van a ser Lewy Ter Stegen Araujo Y hay que ver Si continúa Frenkie Porque me parece que Frenkie Gana galones en la consideración Porque sin Busquets Chicos Habrá que erradicuar el salario Habrá que ver Los temas Frenkie Pero sin Busquets El 5 del Barça Tiene que estar Frenkie De Jong Y no le demos Más vueltas Coolers Ahora sí Sigan inventando Cosas sobre Leo Messi Qué miedo Tienen alguno De que Leo vuelva al Barça Por favor Son patéticos Son patéticos Dale, dale Seguí con la guitarrita Seguí Inventando Estupideces Y publicándola En distintos medios Bueno Ya nos conocemos todos Por favor Por favor Es increíble Esto es increíble A mí Sinceramente Me indigna Me indigna Pero Periodismo de cuarta Periodismo de cuarta Y periodistas de cuarta Déjense de joder Coolers Se lo quiere mucho Les dejo El abrazo de gol Del Barça De cada partido Cómo se extrañan Los partidos del Barça Que Hasta después del Mundial No van a volver Pero bueno Activamos el modo Qatar Y seguimos Pero siempre Informando Todo lo que ocurre En el club De nuestros amores Chau Chau Si los quiere